El ex candidato a la gobernación departamental, Roberto Labonilla, presentó una acción de amparo contra el nombramiento de Aldo Herrera como gobernador. Que esto no puede hacerse porque los consejos departamentales de desarrollo hagan bien o no bien su trabajo, pero son un filtro para elegir ellos a los candidatos que pueden ser nombrados. Y en este caso enviaron dos veces una terna de tres y en el caso de Quetzaltenango volvieron a enviar una terna pero de 19 candidatos y el presidente eligió al actual gobernador fuera de ese procedimiento. Entonces no sabemos, hemos pedido el día de ayer en la acción de amparo un informe circunstanciado a la Secretaría de la Presidencia para que el señor presidente nos diga cuál fue el motivo para elegir y salirse del marco de la ley. Y también a la Contraloría General de Cuentas, si esta persona reúne los requisitos para haberle dado la constancia transitoria de inexistencia de cargos, más conocida como finiquita. La Obonilla, quien fue candidato a síndico primero por la planilla municipal del movimiento Semilla, asegura que el nombramiento de Herrera no cumplió con los requerimientos en ley. Asimismo, el interponente asegura que el gobernador tiene un caso abierto por supuestamente haber removido 12 puertas en el Centro Intercultural cuando administró el lugar y eso no lo informó. Por este caso, la actual administración del Centro Intercultural aseguró que este jueves se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado B de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Quetzaltenango. El gobernador en redes sociales se defendió y en una publicación expuso. Ya se iniciaron los amparos en contra de mi nombramiento como gobernador. El tiempo dirá si prosperarán, pero lo seguro es que haremos valer cada momento que estemos allí. Noticiero Guatevisión realizó las consultas a la presidencia por el nombramiento de Herrera. Sin embargo, aún no se ha recibido respuesta. Reportó para Noticiero Guatevisión, Lucero Zapalú.